Hola YouTube, una vez más DJ Mike de DJ Mike Events Esta tarde vamos a enseñarles una manera de colgar el proyector ¿Cuántas personas no han batallado para colgar su proyector? El Trust, porque pues no hay una charola perfecta que está hecha por Globotrust o alguna otra compañía Pro X o alguna otra compañía para colgar el proyector seguramente y proyectar la imagen ya sea en el piso o en la pared Lo que hice yo, busqué opciones, busqué opciones no encontré una opción que me satisfajera Solo que hice fui a IKEA IKEA tiene una charola Esta es una charola para laptop Una charola para computadora Es una charola donde usted la pone y le da un poquito de ángulo para su laptop, para su computadora Ahora lo que yo hice, obviamente le hice una gran adaptación Esto es lo que me salió Con un par de maderas Obviamente escogí la madera más bonita que me pude encontrar Hice dos tramos de 10 pulgadas Los pinté de negro, le hice los hoyos Compré cuatro tornillos de 3 pulgadas de largo Con washer, con wing nut Y con su cabeza en la parte de atrás Y este es el resultado Este es el resultado Esta es la charola de IKEA La charola de IKEA, charola para la computadora Estos son los tramos de 10 pulgadas 10 pulgadas por una pulgada de ancho Y usé dos quick rigs Dos quick rigs para el truss Estos atraviesan desde arriba hasta abajo Y tiene doble Obviamente, obviamente el proyector ni siquiera pesa las 6 libras Pero esto le da a usted paz de mente Esto, esta charola Ahora van a decir, bueno pues como se usa Fácil Este es el choas Y este es el proyector O sea, básicamente con las mariposas Usted le va a dar el ángulo que necesite Puede inclusive ponerlo como usted quiera Pero pues ahí colgado nada más natural Ya le da la posición para colgar su proyector De una manera segura Y hasta cierto punto elegante Una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos